¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Esa sí que estaba de mucho miedo tu historia. ¡Ah, yo me sé una! ¿Quieren que se hagas cuenta? ¡Sí, Loni! ¡Ay! Se llama... El niño del Sirio. ¡Ay! Cuenta la historia que un señor que estaba a punto de irse a dormir... ...de repente escuchó que llamaron a su puerta. ¿Quién podía salir hasta ahora? y sin pensarlo dos veces se dirigió hasta la puerta para abrir sin antes preguntar quién era por seguridad quién es un niño y a estas horas extrañado abre la puerta y ve a un pequeño niño que traía entre sus manos un sirio encendido y apenas le iba a preguntar qué hacía a esa hora cuando el niño mirándolo con una profunda tristeza se desvaneció ante sus ojos ya saben amigos si un día en la noche tocan a la puerta no vayan a abrir porque después los van a asustar está bien padre verdad que sí estaba padre ya se asustaron